Subtitulado por Jnkoil Bueno, arrancamos Mari, bienvenida a la familia ¿Cómo llegaste? Tremecito Quiero terminar de ver esta miércoles No lo voy a terminar de ver nunca Los Killers son... Creo que me faltaba uno Swings, gemelos Oni, Ghostface, Spirit, North Sea Creo que sí tengo que ser Ah, de Chile Mirá, bueno, de acá de... Yo estoy en Lima, Perú, pero soy argentino Un saludo de ambos lugares ¿Ves algún mail de... De Badelay? O Phil en el suelo Nooo... 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 No lo agarré Qué culo que tuvo Incre... A ver, ¿no? O sea, me dobló solo, eh, chicos Ay, me olvido que estoy de la vuelta solo Nooo... 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 Yo soy... Que podría decir que main... Sarina, pero bueno Jeje... Y... bueno... Y un poco... A ver, no tengo un main de fila, eh. Antes era Billy, pero... ...está directo, no. Dejé de jugar tanto con él. Regalo. Eso es lo que tiene bueno Billy, que... ...dobla solo. Hace una curva... ...la doblan, la respeta. No hace falta tocar nada, eh. Soltás y solo doblan. Perfecto. Va a comer, va a comer, va a comer. ¿Qué dijo? ¿Iba a comer? ¿Qué dijo? Jaja. Ahora sí. Ahora sí me gusta. A seguidilla de Churby. A brocheta. En cero los motores. Perfecto. No soy fan de la saga Resident y solo dice... ...sos fan de la saga Resident. Opa, quiero ver ese cosplay. Ok. No sé. Solo dice cosplay. Jerry, Gary, me faltan varios. Ah, bueno. Ah, yo tengo un Discord. Si querés pasarte por el Discord y... ...y querés compartir alguna... ...algo de, no sé, cosplay... ...lo que quieras compartir. ¿Qué pasa aquí? A ver, no. Inclamación Discord. Si no, ahora te la manes. O redes. Están todas las redes. A ver. Buena. Qué fácil. Eso es lo que me gusta de Billy. Ni siquiera hace falta manita. Porque no es que esté usando manita. Que va rápido. No te lo esperás. Está bien. Y siempre apuntá al motores y... ...algo sacás. O al gancho. Pone al gancho, al motor y sacás uno. Pone al gancho. Tengo que saber como... ...como apuntar. ¿De dónde? Acá no. Esperame. Ah, está bien. Mirá. ¿Qué hace el boludo? Jajaja. ¿Diste en cuenta que dije el boludo? ¿Qué pasa a Argentina? No, 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 no. O Perú. O Chile. Todavía no fui. Estoy cerca, eh. Estoy más cerca que... ...que Argentina. Todavía no puedo. Bueno, depende de qué parte chica. Oh, bueno. Buenísimo. Bienvenida. Estos habían ganado ChupiStream. El primer ChupiStream es hacer parte. Estar ahí, ¿no? Ser parte de las vestidas, ¿no? Las que vas a tomar, pero... Ah, es la puta. Ok, también sí quieren tomar. ¿En serio? ¿Es argentino, mira? Me lleva en Chile con 21 años. Bueno. Bien. Y a ver muchos... Es que no conozco a muchos chilenos que estén en Argentina. A menos que digan que son chilenos. Conocí solo un grupo que había ido de viaje, nada más. Es loco eso, ¿no? Es como que no hay muchos chilenos... ...viviendo en Argentina, al menos. Que... ...que lo digan, no sé. Es raro. Pero si era viceversa, ¿no? Argentinos ya sí, creo que... ¿Dónde está? Se lo están escondiendo. Tiene miedo a Billy. Por el último preciso. Tiene una cara de buenito. Bueno, y el torneo... Voy a hacer un torneo... ...de... ...acá en el canal. De dos grupos de Eva the Light. Uno de argentinos. Creo que son todos argentinos. Y esto es nuevo. No. Y el otro es con... Bueno, colombianos, mexicanos. Tipo. Escondidos. Haciendo los vivos. A ver, tendría que haber puesto una... ...una perk para... ...para ver a vos. Entendé. Ah, perfecto. Mi hermana nació allá... ...así que tiene las dos señales. Está acá, ¿no? Vamos a buscarla. No. Malísimo. Listo. Al fin me sale una partida buena, igual espero llegar al 4K Suele pasar que tengo buena partida y al final se me va por la campilla Esas cosas Están acá Ah, está el otro ahí, bien Ah, eso no está, a ver si lo agarró Está lejos, pero... Uy, Dios A la leche ¿Qué hace? Me acosó Me senté acosado por el momento ¿Puedo seguir por Insta? Sí, obvio Sí, ahí estoy... Pone redes, exclamación redes, por favor, no tengo moderador o doctora Ahí estoy listo, ¿no? Ay, Dios mío Toma mate en Chile, decime la verdad Quisiera preguntarle a uno y no la pregunté Steven, ¿cómo va? Ah, no, dice Steven que no, entonces No lo podés seguir Si no lo seguís a él antes No lo podés seguir No te voy a escribir con el building Venía Caímos pedazos con todos los kills Y con el building la estoy remontando Vamos a recargar bien cuando se cierre a lo mejor Y van a volver a casa Están jugando medio de ninjas Están 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 Ah, mira, apareció este as No estaba toda la partida Por favor Nice Nice Te agarraron a vos también, eh Mirá que te vas a escapar Listo, buenísimo Mira, no voy a campear No voy a tuneliar, digo Voy a colgar el primero en Lo voy con el otro Corresponde No, probablemente lo están subiendo Lo están levantando Oh No, probablemente se me fue a la mierda ¿Dónde está? Deja de sufrir Es hermoso, boludo Con Billy Hay una Placer, boludo Cuando jugamos No No jugaba hace mil años Siempre fue mi mail este Desde que al principio me empecé a jugar a la DVD A ver si Casualmente están ahí Levantándola Uy, si hay conecto Nooo Me acabo de poder tocar No te sabes conectar No te sabes conectar Amasado Amasado Aprende No lleva Uy mirá 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 eso No El hijo de puta oso Qué culo boludo Me recolví con las No Papá Hay que Gracias Gracias Paramos con la cola 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 Que sí me salió la cola Sex mandaste Hicieron clip Alguien hizo clip Por favor con eso Me voy a poner un marcador No más Alguien Hago un clip Y ponele Como fui directo Con la motosierra Y de casualidad Me lo crucé ahí a Ash Y el tipo tiró Un astringente Boludo Es como imposible eso Lo rápido que fue El Ash Gracias Stevencito No te dije nada Muchas gracias Por cuántos años Por 20 años Más Ya que se resumen a Sue Para el desafío De Darky Y qué más Coldplay Darky ¿Sabes qué? Te voy a decir algo Lo hubieras mandado El viernes Que es el ChupiStream Porque Así se suman Varias cosas Pero bueno Te ganaste un giro de ruleta Ahora te la voy a dar Espera que termine esta partida Pero en el Elviana Va a ser una Uy ¿Dónde está? Un polvo Cada cinco meses Buenísimo El Elviana En el ChupiStream Va a ser una ruleta De trago Y bueno De cerveza en realidad ¿No? Pero Pero Está con la llave En la mano Esperando A la hija de puta Te encontré Sorete Acá está Dejá de entenderte Mal Ay no puede ser Vamos Carajo Vamos La ruleta de Darky Fue muy bueno esto Esta partida fue la mejor Que tuve De años Bueno No sé si va a llegar Colgar de lo peor de todo Iba a decir Que va a haber un De trago De trago Tienes a la Alexa La Sonia La Micaela Me cae Es que escuché Que miedo raro Y me cae ¿Legaré la trampilla? Mira Mira Que capo No Esta es la mejor partida Que jueguen la vida Acá nadie me mueve Acá nadie me mueve Cura de jodas Vamos a tomar un mate Mientras me voy a servir un mate Otra vez con el termito Haciendo ruido En el motor No puede ser No Digo que si sumo 5 El viernes mismo Sale Un shot De Visco Y si Si sumo 10 Sería Una de vino Sanostro Muchas gracias Ay Si hace el ruido Sale Hijo de ¿Por qué? Quiero morir Quiero morir Sanostro ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás laburando? Esperame 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 No 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 Es la mejor partida Que tuve la vida ¿Qué haces? ¿Por qué va a la ventana? Qué buena La voy a destacar Ya fue el clip O sea, clip vamos a hacer de esto La voy a destacar Primero ¿Ves que valió la pena jugar hoy? Hoy no iba a ser el drift Que duela Que duela Esa Esa Vamos Muy buena Bueno Voy a dejar un marcador acá Para saber dónde estaba Increíble la partida 4K No fue Porque uno se me desconectó O sea que me han engañado Me han estafado Vamos a poner un marcador Que se llama Billy Vamos a poner acá De acá De acá lo dejamos Porque Bueno, justo el sanostro Me dio una vista Pero yo no voy a sacar Voy a sacar directo Ah no Vamos a tirar la ruleta Voy a tirar la ruleta